Es lo que es como hay más oportunidades en la vida cuando creíamos que ya no teníamos alumnos y que había que cerrar la escuela. ¡Faz! Ahí está nuestra segunda oportunidad. Sin duda esto ha sido obra de Dios nuestro Señor, que se ha apiadado de usted y ha obrado el milagro. Bueno, no quiero discutir contigo sobre la autoridad del milagro. Lo único que quiero es que recuerdes lo que te he dicho. Eres muy joven y tienes toda la vida por delante. Así que por favor lucha por ser feliz. Bueno, disculpe. ¿Qué? ¿Dispuestos a empezar la primera clase? Muy bien, pues venga, tomen asiento. Pasen, pasen. Donde quieran, ¿eh? Nada más. Gracias por traerles. Pues no hay de qué. Si le digo la verdad lo he hecho un poco por mí porque me daba un poco de apuro estar yo solo en la escuela. Si con los compañeros me siento más arropado. Igual no creía que me lo iba a comer. Vale, siéntese. Bueno, y ahora por fin empezamos con las clases. Genaro. Vamos, o que ya nos ponemos. Señor Gia González, muy buenas. La estaba buscando. Señor Miranda, qué sorpresa. No me lo diga. Se lo ha pensado mejor y me quiere contratar. No, no. Me temo que no. En nuestras bodegas solo contratamos a gente decente. Lo dice por mi forma de vestir. No le gusta. Lo digo porque se ha llevado mi pluma. Me está llamando ladrona. Esto es el colmo. No tengo por lo aguantar que me trate de esta manera. Mire, señorita, solo quiero recuperar algo que para mí tiene mucho valor. Yo no sé nada. Regístreme si no me cree. No, creo que eso es mejor que lo haga la policía. Además, a la gente Ortega no le costará ningún trabajo averiguar si tiene antecedentes por robo u otros delitos. No hace falta meter a la policía en esto. Tampoco hay que exagerar, ¿no? No me está dejando muchas opciones, no me parece. ¡Ortega! Por favor, tiene un momento. Un momento, que se la voy a devolver. Pero no me denuncie, por favor. Solo quería sacar algún dinero vendiéndola. Estoy atravesando una situación económica muy difícil. Señor Miranda, señorita, ocurre algo. Sí. Verá, Ortega, ¿se sabe ya algo del tipo que me atacó? En Casa de la Reina han apresado a un ladrón y tenemos razones para pensar que fue el que le golpeó a usted y a Dimas. Pero bueno, aún no hay nada seguro, claro. Bueno, pues ya me irá contando. Por supuesto. ¿Alguna cosa más? No, no. Todo bien. Muy bien. La señorita no es del pueblo, ¿verdad? Estoy solo de paso. Vino a buscar trabajo a las bodegas y, bueno, no ha habido suerte. Así que en cuanto resuelva un asunto, se irá del pueblo. Pues le deseo más suerte en otro lugar, señorita. Gracias, Ortega. He cumplido con mi parte, sí que déme la pluma. No la llevo encima. Deja de mentirme de una vez y déme la pluma. Se lo prometo, es verdad. Está en mi habitación, en la fonda. Muy bien, vamos. ¿Ahora? Ahora hay demasiada gente, no querrá que le vean subir conmigo a la habitación, ¿no? Venga esta tarde, después de comer. Ya. ¿Y quién me dice a mí que no se va a largar del pueblo? Aquí tengo mi documentación y el poco dinero que me queda. ¿Se fía así de mí? No habrá falta. A las cinco estaré allí. A ver si las ferias de vino en este país cogen un poco más de proyección, porque si no los franceses nos van a pasar la manita por la cara, ya verás. No sé yo las ferias estas. Según mi hermano, importa mucho el escaparate, la parafernalia, y en eso las bodegas grandes a mí me dan cien vueltas. Ya, pero bueno, aún así hay que ir. Yo, mira, si me he quedado es porque tengo demasiado ajetreo con los pedidos y quiero vigilarlo de cerca, que si no. Pero bueno, aún así el comercial que hemos enviado está haciendo un buen trabajo. Suerte que podéis enviar a alguien. Nosotros no podemos permitirnos, lo ha tenido que ir Adolfo. Con la falta que me hace ahora en las bodegas... Ah, amigo. Claro. Ahora que Adolfo no está, Sofía se queda sola. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Cómo no? Sí, que estás loco por esa chica, ¿sí o no? ¿Qué dices, hombre? Esa chica es la novia de mi hermano. Yo no pienso intentar absolutamente nada con ella. Será su novia, pero no es su prometida. Además, todo puede cambiar, Jesús. Y fíjate, yo por lo poco que la conozco, a mí me da que esa chica encaja más contigo que con tu hermano. Eso es una tontería, hombre. Además, Sofía no siente nada por mí. ¿Y tú qué sabes? Lo sé. Esta mañana le he propuesto enseñarle a montar en bicicleta, me ha dicho que no. ¿A montar en bicicleta? Sí. ¿A montar en bicicleta? Sí, 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 sí. ¿De qué te ríes? No, 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 tranquilo, si no me río. Si es que me hace gracia que... que por un lado dices que no quieres saber nada con Sofía, pero por otro, en cuanto tu hermano se va, te falta tiempo para quedar con ella. No, no, le he propuesto enseñarle a montar en bicicleta que es algo totalmente normal y que no tiene nada de romántico. Oye, oye, que a mí no tienes que darme explicaciones, que me parece perfecto que aproveches tus ocasiones. Sofía. Hola. ¿Qué tal? Hola, Vicente. Hola. ¿Interrumpo algo? No, 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 estábamos... Hablando de negocios. Sí, trabajo y negocios. Sí, no, le estaba comentando a Jesús lo importante que es saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan para, en fin, conseguir los objetivos de uno, pero ya... Ya habíamos terminado la conversación. Sí. ¿Seguro? Bueno, Vicente. Ah, eh, me voy, Sofía. Me alegra mucho verte. Igualmente. Jesús. Alga. Bueno. Hasta luego. Adiós. Oye... Eh, ¿necesitas algo o...? No, quería disculparme, que antes he sido muy brusca, encima de que te has... No, mujer. Sí, sí, que te has ofrecido para enseñarme a montar en bici y... No, pasa nada. Y también quería decirte que, pues que he terminado de trabajar, que había menos pedidos de lo que pensaba y que estoy libre hasta mañana. ¿Sigues queriendo enseñarme? ¿Lo dices en serio? Sí, creo. Vamos ahora mismo. Sí. Antes de que cambies de opinión. Pero... Vamos ahora mismo y no se habla más. No se habla más. Una bici. ¿Y a qué bien más? ¿Y a qué bien más? Que... Que vas muy bien. Venga, tranquila, tranquila. Estoy muy nerviosa. Hombre. No me sueltes, eh, no me sueltes. No, 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 no. Dios. Ya puedes sola. Qué susto. Ya puedes conducir sola. ¿Pero cómo voy a conducir sola? Que me voy al suelo directo. Que no te vas al suelo. Tienes que confiar más en ti, si no, no vas a aprender nunca. Tú me ves muy capaz, pero yo no lo tengo tan claro, eh. Pues yo no lo tengo clarísimo. Pero si puede hasta un niño, ¿cómo no vas a poder tú? Con lo valiente que eres. ¿Valiente yo? Hombre, ¿no dejaste Madrid y te viniste aquí sin trabajo y sin nada? Eso es ser valiente, ¿no? Bueno, si tú no me hubieras conseguido el trabajo, me habría marchado. Entonces me alegro muchísimo de haberte lo conseguido. Bueno, lo voy a probar, que si no vamos a estar aquí todo el día. Venga. Bueno, vamos. A ver. Entonces, ¿lo has conseguido? Pues claro. A las cinco estará en mi habitación, puntual como un clavo. ¿El resto te encargas tú? Sabía que podrías hacerlo. Solamente tenías que ponerle un poquito más de tu encanto y ha hecho usted un gran trabajo. Así que si todo suele bien y se firma, tendrá la comisión correspondiente. ¿Con quién hablabas? Con el comercial que hemos enviado a la feria de Barcelona. Vicente, tenemos que encontrar, como sea, a ese tal Joaquín Ormaechea. Vaya. Veo que has puesto a Rafael al tanto. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Quedamos que no le diríamos nada, padre. Pero Rafael está al corriente de todo desde el principio. ¿Alguna otra cosa que hayas hecho a mis espaldas y que tenga que saber? Pues no, pero estoy pensando en contarle a Ortega lo que sabemos de Ormaechea. Seguro que él lo encuentra mucho más fácil que nosotros. ¿Otra vez? No meteremos a la policía en esto, ya lo he dicho. Y menos sin saber que se traía Gabriel entre manos. Además, nosotros podemos hacerlo mucho mejor que ese inútil y su sobrino. Pero si no sabemos nada de Joaquín Ormaechea. Bueno, sabemos lo que nos contó esa mujer. ¿Pero de verdad la creéis? No tenemos otra opción. Por cierto, Fanny sigue en el pueblo. ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? Sí, me la encontré por la calle. Al parecer, ha encontrado un cliente con mucho dinero. Desde luego, esa chica no pierde el tiempo. ¿No te irás a ir ahora? Tenemos que decidir cómo empezar a buscarlo. Luego. Ahora tengo que hacer cosas. Os veo más tarde. Pero... No pongas esa cara. Siempre hace lo que le da la gana. Bueno, empezaremos sin él. A ver, sabemos que nuestro hermano se vio con el tal Ormaechea en el local de Fanny en Madrid. Con lo cual, ese hombre seguramente es de Madrid. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es empezar a buscar a todos los Joaquines Ormaechea que hay en el listín telefónico en Madrid. ¿No? Me parece bien. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!